Después de los eventos del episodio Ghoulie, William se ha convertido en un fugitivo de los agentes del gobierno, ya que es fundamental para los planes del fumador de cigarrillos. Mientras reflexiona sobre su infancia, nos cuenta un poco de su historia. Sabe que el nombre William se lo dio su madre biológica, Dana Scully, a quien no conoce bien, pero la puede sentir a través de las visiones. De niño, era una persona feliz como cualquier otro humano, soñando cualquier cosa que pudiera hacer, pero aún entonces sabía que tenía poderes. A los 11 años, esos poderes crecieron. En la escuela se peleó con un bravucón por querer defender a sus compañeros, terminó enviándolo al hospital. Luego tuvo que cambiar de escuela muchas veces porque los niños comenzaron a notar que era diferente. Acabó siendo un criminal, así que lo mandaron a una escuela para niños con mal comportamiento. Empezó a hablar con psicólogos, pero inventaba las historias, solo decía lo que querían oír. Hasta que un día, un hombre del gobierno apareció para hablar con él y se dio cuenta que algo pasaba, así que dejó de hacerlo. Desde ese entonces, William estaba siendo vigilado por lo que mantuvo un perfil bajo, sin cometer ningún error. Hasta que decidió hacer una broma a dos chicas sobre el ghoulie. Desde ese entonces, su vida se vino abajo y ahora está decidido a encontrar a su padre, el fumador, para conocer la verdad sobre su naturaleza. William tiene una visión del fumador, en donde le apunta con un arma a su primogénito, pero Fox Mulder no cree que sea capaz. Todo comienza cuando Mulder y Scully reciben una llamada de Monica Reyes, advirtiéndoles que William ha sido detenido y ha escoltado a un almacén del gobierno en Maryland. Scully, que ha estado luchando contra enfermedades y visiones del futuro a través de su vínculo psíquico con William, predice que él no estará ahí. Con la incertidumbre de no saber si esta podría ser su única oportunidad de encontrar a William, Mulder se infiltra en el edificio. Una vez dentro, se ve obligado a eliminar a los agentes para poder llegar hasta el señor Y. Este le dice que no tiene al muchacho y trata de explicarle a Mulder que William tiene algo que todo el mundo haría lo que fuera para obtenerlo. Pero antes de que pueda terminar de hablar, el agente se ve obligado a disparar. Por otro lado, William es encontrado en su escondite, luego de una persecución a través de la fábrica. William logra perderlos metiéndose a una comunidad de indigentes, dándose una apariencia diferente con su poder. Mulder al fin contacta a Scully, quien estaba muy preocupada por que la información que Reyes le brindó sea una trampa. Luego le informa que identificó a un grupo de ganadores de lotería en el noreste de Tennessee, que cree que es un efecto secundario de la presencia de William. Mulder regresa a la estación donde fue el último ganador, en donde un hombre desconocido le pone al auto del agente un localizador. Se dirige al noreste. Es exacto lo que creo Scully. Necesitamos encontrarlo antes que ellos. Todo depende de eso. Dentro de la tienda, una empleada le muestra a Mulder las cámaras de seguridad del lugar. En la grabación, puede ver que el muchacho se subió a un camión y tiene una idea a dónde se dirige. Llama a Scully para informarle, a lo que ella le confirma todo gracias a las visiones que tuvo hace un momento. Así que mientras Mulder va detrás de William, en el camión, el conductor le aconseja al muchacho que debe tener cuidado con esos caminos. William, calmado, le asegura que puede protegerse solo porque tiene poderes. El camionero se ríe comparándolo con los X-Men, a lo que William le da una muestra de lo que puede hacer. El hombre del susto se orilla rápidamente. Mulder frena delante de él, pero cuando se baja, William ya había desaparecido de nuevo. Scully vuelve a tener visiones de lo que va a pasar y llama a Mulder, quien dice estar más cerca de William, pero no está prestando atención a lo que ella trata de decirle sobre lo que vio. Está tan ansioso por encontrarlo que no notó a la gente del gobierno que venía detrás de él gracias al rastreador. Mulder se volvió en dirección contraria, mientras el hombre del gobierno siguió hacia el noroeste y logró encontrarse con William caminando por la carretera. Estás lejos de todo. ¿A dónde vas? ¿A Norfolk? Voy a pasar por ahí. Sube. Mulder cambia su método y anticipa que William se dirige a Norfolk. Con la ayuda de Sarah Turner y Brianna Stapleton, las dos chicas en el centro del episodio Gully y su amiga Madie, Mulder finalmente ubica a William en un hotel de Norfolk. Convence a William para que hable con él. Mulder le cuenta con alegría que lo cargaba cuando era un bebé, aunque él no lo recuerde. El agente trata de explicarle lo que sucede y le asegura que lo protegerá, pero el muchacho le advierte que es peligroso que esté con él. Está convencido que es un peligro para la gente y sabe que si lo atrapan, muchas personas van a morir. Tienen la idea metida en su cabeza de que si él no existiera, esto no debería estar pasando y la humanidad no correría peligro. William le dice directamente que él no podrá hacer nada porque en su visión le disparan. Al mismo tiempo, una unidad de soldados lideradas por Erika Price encuentra el auto del agente del gobierno. El agente está sin vida, habiendo sido destrozado por William. La unidad de Price con el rastreador que tomaron del agente llega a la habitación del hotel de William e intenta arrestarlo. William se da cuenta de los agentes antes de que entren a la habitación. Le advierte a Mulder que ya es tarde y tiene que esconderse, pero este no lo escucha. Y en un intento por protegerlo, es golpeado por la puerta cuando ingresan a la fuerza. Casi pierde el control y elimina a Mulder de la misma manera, pero recupera la compostura y huye de la escena cuando los medios llegan al hotel. En un intento por ganar más tiempo para Mulder, Scully se pone en contacto con el presentador de web en línea, Tad O'Malley, y afirma que el incidente en el hotel fue parte del proyecto para liberar un patógeno creado por el hombre desarrollado a partir de un virus alienígena. Se nombra a Mulder como la fuente de la historia, lo que llevó al director Kirsch a ordenar a Walter Skinner que cerrara los expedientes X de una vez por todas y despidiera a Mulder y Scully de sus funciones. Al salir de la oficina, se encuentra con Scully, le informa sobre lo que ordenó Kirsch, y ella reacciona muy molesta. La agente confiesa que ella fue quien hizo las declaraciones para el programa de Tad O'Malley y le asegura que no son escándalos. Scully recibe una llamada de Mulder que le dice que perdió de vuelta a William y que no quiere escucharlo. La agente se decide ir hasta donde está Mulder, convencida de que William la va a escuchar a ella. Se supone que debo detenerte. Esto no es sobre el FBI, señor. Esto es sobre nuestro hijo. Yo conduzco. En el camino, Skinner termina por confesarle a Scully la verdad sobre el verdadero padre de su hijo. Mulder, con la ayuda de Maddie, la amiga de Sarah, sigue a William a una fábrica abandonada en la costa. Poco después, llegan Skinner y Scully. Ella entra inmediatamente a la fábrica para encontrar a su hijo, mientras que Skinner se enfrenta al fumador. Reyes intenta retirarse haciendo marcha atrás con el auto, pero el fumador toma el control con intención de atropellar al subdirector Skinner. Skinner aparentemente está aplastado entre dos autos. Dentro de la fábrica, Scully encuentra a Mulder, quien sugiere que dejen de intentar encontrar a William porque no quiere que lo encuentren y no pueden protegerlo. Él sabe que tú lo amas. ¿Cómo puede saberlo? ¿Cómo es posible que lo sepa? Scully se niega a retroceder y presiona a Mulder para que le dé detalles cuando llega el verdadero Mulder. Scully habló con William disfrazado. Después de que los dos agentes lo persiguieran por toda la fábrica, Mulder termina en el paseo marítimo, donde es acorralado por el fumador de cigarrillos. Mulder se burla de él y lo desafía a disparar, creyendo que no sería capaz. El fumador le dispara en la cabeza y él cae al agua, reflejando la visión de Scully del deceso de Mulder. Aparece el verdadero Mulder disparando al fumador de cigarrillos, quien se da cuenta de quién le disparó, que fue a su hijo William. Lo empuja al agua y su cuerpo es arrastrado por la corriente. Posteriormente, Mulder y Scully se consuelan mutuamente. Scully acepta que nunca fue la madre de William y lo describe como un experimento que le implantaron. Ella solo lo gestó en su vientre y lo parió. Habiendo finalmente aprendido la verdad sobre la paternidad de William, Mulder lucha con el conocimiento, hasta que Scully revela que está embarazada de su hijo. ¿Qué soy ahora si no soy un padre? Eres un padre. ¿De qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? Mientras los dos se abrazan, William resurge del agua en otro lugar, consciente y vivo. Esta fue una despedida bastante buena para Mulder y Scully. Podría haber sido más, pero si esta fue la última vez que lo vemos en la pantalla, esta fue una forma adecuada de verlos. No me importa lo que digan los demás, esta fue una imagen final muy respetable de los dos, después de su viaje de más de 20 años juntos como personajes. Estoy asombrado de que empaquetaran todo en un solo episodio, pero lo hicieron asombrosamente y de una manera muy satisfactoria. Con un final que toca la fibra sensible de tu corazón con múltiples factores diferentes. Lo más probable es que sientas una sensación de cierre y curiosidad. Quedaron muchos cabos sueltos, pero quiero creer que si no quedaran incógnitas, esto no sería un episodio de los Expedientes X. En los comentarios, déjame saber qué te pareció. Además, te cuento que si te gustan los tipos de resúmenes, estoy subiendo videos todos los días. Te invito a que entres al canal y veas toda la lista de reproducción completa. Como siempre me ayudas muchísimo al dejar un like y si quieres, suscribite así no te perdes nada de mi contenido. Un saludo, Master Movies.